... Rafael Naval anuncia que se asfaltará la calle Virgen de Palomares... ...y se repararán los baches del Camino del Olivar. La Asociación contra el Cáncer de Chiviona organiza una conferencia sobre trasplantes de órganos. Fiesta comienza la recogida de material para el tercer libro del Carnaval de Chiviona... ...que abarca del 2004 a 2012. ACITUR crea una bolsa de empleo para intermediar entre empresas y trabajadores. Las comuniones ocuparán los tres primeros fines de semana del mes de mayo. El proyecto Creando Futuro se consolida por medio de una asociación juvenil. La Plaza de Andalucía acoge un concierto de marchas profesionales... ...organizados por la Hermandad del Cristo de las Misericordias. El PSOE realiza un acto sectorial de la educación con motivo de la campaña de las elecciones andaluzas. El atleta José Antonio Zambrano se proclama medalla de bronce de lanzamiento de peso en categoría infantil. 120 niños de segundo ciclo de primaria juegan al atletismo en el Colegio Príncipe Felipe. El equipo infantil del Chipiona Club de Fútbol Sala Femenino concluye su primera temporada con un meritorio tercer puesto. El concejal de obras y proyectos Rafael Naval ha anunciado hoy que la empresa responsable del asfaltado del centro de la localidad va a reasfaltar la calle Virgen de Palomares en su totalidad sin coste alguno para las arcas municipales. Naval también ha informado de que esta empresa va a facilitar al consistorio asfalto para la reparación del bacheado del Camino del Olivar, una actuación de necesidad imperiosa. El Edil ha visitado esta mañana las obras de reposición de asfalto de las calles del centro, concretamente Francisco Lara, Zorrilla, Lope de Vega, Avenida del Ejército y Virgen de Palomares... ...que se ha llevado a cabo debido al desacuerdo municipal con la terminación de las mismas. La empresa otorga al Ayuntamiento una carta de garantía de dos años sobre la ejecución de estos nuevos trabajos, en los que se ha incluido el rebaje de los bordillos, de los acerados, de los cruces de la calle Francisco Lara con Zorrilla, Quevedo y Góngora... ...para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. ...hemos conseguido al final a coste cero, porque esto lo... quiero que quede muy claro que esto no le está costando nada, ni un euro al Ayuntamiento. Esto ha sido, por tanto, por la primera visita que le hicimos a las obras, en los días posteriores a su alquitrenado, vimos que había defectos, así nos lo han hecho acostar muchísimos ciudadanos de aquí del centro de Chipiones... ...y hemos llegado a la conclusión, después de muchísimas peleas, os puedo asegurar que he tenido muchas peleas con el señor Garrucho, que es el señor, el propietario de las maquinarias con las que se ha hecho el alquitrenado de estas calles... ...y hemos conseguido, ya decía, a coste cero para Chipiones, que ese alquitrenado se vuelva a ejecutar y en esta ocasión, como podrán comprobar todos los chipioneros que se quieran acercar al centro de Chipiones... ...hemos conseguido que ahora sí que esté bien el alquitrenado. Es una gestión más nuestra que hemos podido conseguir gracias a la defensa ultranza que hemos hecho de todos los intereses de los chipioneros. ...además, bueno, en este caso y a los vecinos de la calle Virgen de Palomares, indicarles que hemos conseguido también que se alquitranen en su totalidad... ...y quitarles esos parcheados que venían siendo, que ya nos habían llegado también las quejas por parte de los vecinos, el parcheado que había quedado muy mal... ...y hemos conseguido que la calle Virgen de Palomares se alquitranen en su totalidad. En este caso también, y por comentar también otro caso, estáis viendo aquí ahora mismo las máquinas, el dumpe y la máquina del ayuntamiento... ...que están recogiendo, también hemos conseguido que nos cedan parte de la alquitran para el camino del olivar. El camino del olivar que se está haciendo ahora mismo un bacheado, es lo que podemos hacer ahora mismo en las circunstancias actuales en las que nos encontramos... ...pero creemos que, bueno, ese camino está en muy malas condiciones y estamos consiguiendo también quitar ese bacheado que tenía tan perjudicial... ...para todos los vecinos que utilizaban el camino del olivar. La Asociación Española contra el Cáncer acercará el mundo de los trasplantes a la ciudadanía de Chipiona... ...con una conferencia que tendrá lugar el próximo lunes 26 de marzo. La charla en la que participarán los doctores Vicente Brú y Juan Gallardo, director del Centro de Salud... ...versará sobre trasplantes y cáncer de colon y se llevará a cabo a las 8 de la tarde en la sede de la entidad en la calle Ramón y Cajal. Pues el lunes tenemos, el día 26 tenemos la asociación, pues una charla sobre los trasplantes. Porque ahora es el día también del cáncer de colon, pero como ya se ha hecho más de una vez la charla por esto... ...pues va a cambiar y para que la gente vayan conociendo otras cosas. Se le vaya dando también. Entonces se le va a charlar sobre, se va a hablar sobre eso. Y va a venir el doctor Vicente Brú y asiste también a la charla don Juan Gallardo, que es el director del ambulatorio. Y posiblemente vendrán también Antonio Peña y Pepa Miranda, del ambulatorio de Chipiona. Eso es el lunes, ¿dónde y a qué hora? Pues en la asociación, en la calle Ramón y Cajal 54 y a las 8 de la tarde. Carmen, puede ir cualquier persona, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. No tiene que ser asocia de la asociación. No, 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 por supuesto. Eso es para todo el mundo. Que es gratis, vamos, que no se cobra ni... Además que es bueno que la gente, contra más gente asista, pues mejor que la gente se informe que para eso está la asociación. Claro. La asociación contra el cáncer también ofrecerá información sobre la prevención del cáncer de colon el viernes 30 en unas mesas informativas que se van a ubicar en la Plaza de Abastos. Una de las mejores referencias que quedan para la posteridad del carnaval de Chipiona son los libros que la Delegación Municipal de Fiestas ha editado. Una forma de que esta fiesta representativa de la idiosincrasia del chipionero llegue además a todos los rincones. El área que dirige Damiñez Valdés ha iniciado los trabajos para la nueva publicación que recogerá los carnavales que van de 2004 a 2012 y por ello ha realizado un llamamiento para que quienes lo deseen puedan aportar fotos y textos. Este material puede hacerse llegar a la oficina de la Delegación Municipal de Fiestas que se ubica en la primera planta del Castillo de Chipiona. La Asociación de Empresarios de Chipiona, CITUR, está creando una bolsa de empleo en la que podrán integrarse todas aquellas personas que lo deseen aportando su currículum. Con ello, CITUR pretende elaborar una base de datos para que cualquier empresario de la localidad que necesite trabajadores con un perfil concreto pueda consultar y realizar la selección de personal para su empresa. CITUR pretende de esta forma paliar la falta de empleo en la localidad y servir de herramienta e intermediar entre trabajadores y empresarios. Quienes quieran más información pueden acercarse a la sede en la calle Víctor Pradera 23, 1º A, Edificio Los Faroles, en horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Los tres primeros fines de semana del mes de mayo volverán a concentrar este año las primeras comuniones en la parroquia de Nuestra Señora de la O. De esta manera queda libre el cuarto fin de semana que coincide con la Romería del Rocío y el 1º de junio en el que tendrá lugar la Romería del Pinar. Unos 170 niños de los siete centros educativos de la localidad realizarán la comunión tras dos años de preparación en la iglesia parroquial. El sábado 5 de mayo a las 10 y a las 12 de la mañana serán los niños y niñas del Colegio La Pachar. El 6 de mayo a las 10 tendrá su turno el Colegio Maestro Manuela Parcero y a las 12 un grupo de La Pachar. Ya en el segundo fin de semana, el día 12 a las 10 se celebrarán las comuniones de los niños y niñas de Divina Pastora y el 13 a las 10 y a las 12 los de Virgen de Regla. El último fin de semana lo harán el sábado 19 los alumnos del Colegio Príncipe Felipe y el domingo 20 a las 10 Argonautas cerrando el ciclo a las 12 Cristo de las Misericordias. El pasado viernes 16 de marzo tuvo lugar en el Castillo de Chipiona una nueva reunión de coordinación del proyecto de educación para la participación juvenil creando futuro. Los asistentes jóvenes entre 15 y 19 años, algunos de los cuales participan en este proyecto desde hace tres, propusieron un gran número de actividades a desarrollar en el ejercicio 2012. Las iniciativas se distribuyen en diversas campañas de concienciación, trabajos y dinámicas de grupo con los más pequeños actividades de recaudación para poder asistir a los encuentros estatales, conciertos, etc. Además tuvo lugar la formalización de la Junta Directiva de la nueva Asociación Juvenil Sigue Creando, formada por jóvenes que han pertenecido a este programa, pero que una vez acabado su recorrido en él, desean no desvincularse. Esta asociación será un instrumento de apoyo extra y asesoramiento a los actuales participantes y colaborará en la gestión y producción de actividades que se realicen desde Creando Futuro. Ya son más de 60 los jóvenes chipioneros que han participado en este proyecto de participación juvenil. Este año 2012 se ha incorporado un nuevo grupo de 14 jóvenes de los dos institutos de la localidad que iniciarán la primera fase el próximo día 30 de marzo. Los interesados pueden obtener más información en la Delegación de Juventud en la Casa de la Cultura. Organizado por la Hermandad del Cristo de las Misericordias, el pasado domingo tuvo lugar un concierto de marchas procesionales de la banda de cornetas y tambores del Cristo del Amor del Puerto de Santa María en la Plaza de Andalucía. Esta banda realiza el acompañamiento musical de la Hermandad del Cristo de las Misericordias en su estación de penitencia cada año y el 1 de noviembre de 2011 estrenó una marcha en honor del Cristo titulada Cruz del Mar. Gracias. El ayuntamiento de Chipionas se suma al pago a proveedores propuestos a los que se han participado en este proyecto de participación juvenil. Esto por el Gobierno de la Nación, cosa que servirá de alivio a las empresas que tengan deudas atrasadas que cobrar, casi todas ellas pequeñas y medianas empresas y proveedores locales. El empresario chipionero y expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Pedro Valdés Montalbán, se congratula de que el Gobierno del Ayuntamiento de Chipiona se acoja a esta iniciativa, ya que eso será bueno para todos los empresarios que tengan deudas pendientes que cobrar y servirá para evitar despidos e incluso para crear algunos puestos de trabajo. Todas las deudas pendientes lo son desde el año 1999 hasta final de 2011. Estas deudas corresponden en su mayoría a la creada por la gestión calamitosa del anterior alcalde, Manuel García, y su equipo de Gobierno, y con ella no se recoge la que se mantiene con la Seguridad Social. El señor Valdés tiene conocimiento de que hay empresas chipioneras que no han cobrado ni una sola factura en todo el periodo de tiempo que ha gobernado el señor García, siendo las mismas facturas cobradas de la época de Dolores Reyes lo que obligó al cierre de alguna que otra empresa. Lo más lamentable, según el señor Valdés, es que después de ser los responsables directos de todas esas deudas, cuando se ha llevado a pleno acogerse al plan de pagos, los socialistas lo han votado en contra, con el vano argumento de que los intereses del crédito para esos pagos son del 5%, lo que ven alto, olvidando que los créditos que ellos firmaron eran más elevados concretamente al 6%. Se constata con esto que la intención de los socialistas es hacer daño y castigar al pueblo por no votarlos. Además, se nota la mano alargada del señor García, que maneja a sus compañeros, señor Sotomayor y señora Naval, responsables junto a él de la calamitosa gestión y como vulgares marionetas se mueven a sus órdenes. Es una vergüenza que la señora Naval, responsable directa de las deudas del Ayuntamiento de Chipiona como delegada de Hacienda, ahora vota contra el pago de las mismas, perjudicando directamente a los que le trabajaron o le suministraron bienes y servicios, condenándolos a seguir más años sin cobrar. Con esta forma de actuar dañina para los intereses de Chipiona, el señor García, como jefe de los socialistas de Chipiona, los lleva sin rumbo y a la deriva, camino de otro merecido descalabro electoral. El número dos de las listas del Partido Andalucista por Cádiz visitaba ayer tarde Chipiona en apoyo al sector pesquero y pedía que los marineros no paguen más de lo que ya pagan por los pantalones de atraque de sus barcos. Bueno, hemos venido, nos hemos acercado hoy a Chipiona porque el Partido Andalucista, el principal problema que tiene diagnosticado en Andalucía y que tienen diagnosticado todos los partidos políticos es la elevada tasa de desempleo que tenemos. Y evidentemente nosotros dentro de nuestras propuestas que llevamos en nuestro programa electoral, pues intentamos que algunos sectores que están deprimidos, que están teniendo horas bajas, sean capaces de ser estimulados para que puedan crear riqueza. Puedan crear riqueza y puedan seguir creando puestos de trabajo. Y aquí nos encontramos en Chipiona, pues una problemática bastante importante con el sector pesquero. Yo recuerdo de mis tiempos en Diputación Provincial, que conseguimos desbloquear una subvención que había para la renovación de la flota pesquera en esta zona de aquí, fundamentalmente para la flota artesanal de los barcos que tienen ustedes ahí detrás. Y conseguimos desbloquear aquella subvención, con lo cual se pudieron arreglar, se pudieron renovar siete barcos de esta flota. Nosotros los andalucistas hemos venido preconizando durante toda la campaña electoral que entendemos que el sector pesquero en Andalucía es un sector importante. Es un sector que hay que aprovecharlo y que hay que estimularlo para que pueda aumentar su potencial y sea capaz de crear puestos de trabajo. Y evidentemente en este caso, aquí no iba a ser menos en Chipiona. Pero nos encontramos con una particularidad. Una particularidad que es que, bueno, parece ser que por todas las modificaciones que viene haciendo la APA, por la elevación del coste de los pantalanes en el puerto deportivo, parece ser que se van a instaurar otras fórmulas de pagos distintas para los pescadores de artesanía de aquí de Chipiona, que por lo que nos tememos, en vez de estimular la creación de riqueza y de puestos de trabajo, va a ir en consonancia contra la creación de estos puestos de trabajo dentro del sector pesquero. Por eso nosotros los andalucistas queremos ya dar una llamada de atención a la Administración diciéndole que al sector pesquero no hay que hundirlo más y nunca, mejor dicho, en relación con el mar. Sino que lo que hay que hacer es reflotarlo, lo que hay que hacer es levantarlo, darle ayuda y hacer posible que podamos tener una fuente de riqueza y crear puestos de trabajo como venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Nuestra candidata y secretaria general estuvo en Barbate reivindicando lo mismo, muchos barcos amarrados, muchas flotas amarradas, entre los pactos que hay que firmar en la Unión Europea, los tratados que hay que firmar con Marruecos, pues hacen que muchas veces nuestros barcos no puedan salir a faenar. Sería impensable el poner un coto de días de faena a los barcos aquí en Chipiona, el decir que se tiene que faenar durante 130 días al año, bueno, los pescadores me comentaban que eso depende mucho del estado de la mar y del estado del tiempo y que hay años que se están más de 130 días faenando y hay otros años en los que no se alcanzan siquiera los 80. Lo que nosotros queremos llamar la atención es que el sector pesquero debe de ser potenciado y no sospechamos, no queremos sospechar de que haya otros intereses detrás, en este caso con el sector pesquero de Chipiona, de que se pretendan eliminar el puerto pesquero para ampliar el puerto deportivo que tenemos aquí a la izquierda. Y ya de paso, pues terminar incluso con la playa de Micaela, que tanto se ha venido reivindicando por la población y que tenemos un poco más allá. Creemos nosotros los andalucistas que no son tiempos de recorte y no son tiempos de recorte a ningún nivel, no son tiempos de recorte a nivel de los derechos de los trabajadores, sino que tampoco son tiempos de recorte en unos sectores productivos como es en el caso de la pesca. Por eso nosotros entendemos que los andalucistas somos los únicos que podemos defender los intereses de Andalucía. Somos un partido que nos preocupamos por nosotros mismos. Estamos al acecho de aquellos que quieren ir minando la autonomía. Hay algún que otro partido que se presenta a estas elecciones y que no engañen a los andaluces, que no creen en las autonomías. Y lo que intentan es quitarnos competencia para que después el PP, con sus recortes de gasto, pues ayude también a que desaparezcan las autonomías en España. Ya hay algún que otro periódico donde se escribe que hay que replantearse el Estado español tal como está distribuido. Y nosotros los andalucistas, lo que nos duele es nuestra tierra, nos duelen los andaluces, nos duelen los pescadores de aquí de Chipiona, como les estaba contando, y nos duele todo lo que pasa día a día en las familias, en el millón trescientos mil parados, en el millón trescientos mil personas que no son números, que tienen detrás una tragedia. Que día a día se levantan por la mañana sin saber qué es lo que van a poder encontrar o qué es lo que van a poder hacer. Por eso consideramos que ha llegado el momento de que los andaluces den un golpe encima de la mesa y voten a un partido andaluz, a un partido andalucista, a un partido nacionalista. Las comunidades que tienen partidos nacionalistas, País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, son mucho más ricas que Andalucía. Y los andaluces no nos merecemos menos. Por eso aprovecho esta ocasión que me da la televisión de Chipiona para pedirle a todos ustedes que depositen por una vez la confianza en el partido andalucista y si dentro de cuatro años no lo hemos hecho, que nos retiren esa confianza. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, se desplazaba ayer a Madrid para reunirse con el director general de Industria, Manuel Valle. En este encuentro, Loaiza ha conocido la continuidad de las ayudas a la reindustrialización. De esta forma, se ratifican las expectativas favorables que ya expresaba el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a la Confederación de Empresarios de Cádiz a finales del mes de enero. En una respuesta a la Confederación de Empresarios de Cádiz, el ministro refería a la preparación de nuevas convocatorias de ayudas en las que se mantendrá la exención de garantías a empresas y promotores que soliciten préstamos para la financiación de proyectos industriales. El Pleno de Diputación también había solicitado al ministro en la sesión celebrada en febrero la continuidad de las ayudas a la reindustrialización. José Loaiza ha recibido ya la constatación de estos incentivos. Las ayudas del ejercicio 2012 serán las primeras convocadas por el nuevo Ejecutivo, si bien las del año 2011 han sido resueltas por el actual Gobierno a tenor de las fechas de resolución. Los préstamos y subvenciones concedidos en la anualidad 2011 pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado de fechas 20 de febrero y 8 de marzo de 2012. En estas publicaciones figuran los proyectos aprobados para la Bahía de Cádiz y municipios de influencia, así como en el campo de Gibraltar. Además, también hay iniciativas gaditanas aprobadas que se relacionan con la convocatoria genérica y en la dedicada a zonas afectadas por procesos de deslocalización en sectores como la marroquinería. Loaiza asegura que con esta decisión queda claro que el Gobierno del Partido Popular mantiene su apuesta dedicada por el empleo, con el apoyo a las empresas y, por tanto, con la generación de riqueza en la zona. Y todo ello apuntó, pese a la situación de crisis e irregularidades en que han sumido al país las caóticas políticas del Gobierno del PSOE. El Partido Socialista Obrero Español celebró ayer un acto sectorial de educación con motivo de la campaña para las elecciones al Parlamento Andaluz que tendrá lugar el próximo domingo 25 de marzo. El acto tuvo lugar en el gimnasio del Colegio Maestro Manuel Aparcero y en él intervinieron Francisco Menacho, José Luis García Moreno y Manuel García Moreno, así como el viceconsejero de Educación, Sebastián Cano. El acto tenía como eje central la apuesta por una enseñanza pública, gratuita y de calidad que incluye comedores, becas, transportes, talleres, nuevas tecnologías, aulas matinales o gratuidad de libros, entre otras cuestiones. La cantera atlética en Chipiona es inagotable. El lanzador de peso de categoría infantil, José Antonio Zambrano, se ha proclamado en el Campeonato de Andalucía, celebrado en Antequera, medalla de bronce. José Antonio Zambrano, que milita en el club Atletismo Chipiona, es con sólo 12 años una nueva promesa de esta modalidad que ya ha dado a la localidad un buen número de triunfos importantes. En resumen, cuatro bronces más el bronce y la plata de Alberto en los campeonatos de España de la once, pero Alberto últimamente no se encuentra bien y por los estudios, así que lleva unos días que se ha tomado, como ahora también se va de viaje fin de curso, o sea, una serie de circunstancias, ha hecho un kick-down, un paréntesis y de momento está ahí. Y obtuvo las dos medallas, esperamos que cuando pase todo este jaleo de Semana Santa y eso, vuelva ya en el tercer trimestre y vamos a intentar darle caña en el 800 y en el 1500 en la categoría juvenil para el Campeonato de España. Los demás, en Campeonato de Andalucía, de pista cubierta, hemos conseguido cuatro medallas, las cuatro de bronce. Sandra Quiró ha conseguido dos en triple, una en la categoría sub-20 y otra en la categoría juvenil. Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel fue oro en sus 23, ya más tiempo, y luego ha sido bronce en sus 20. Y José Antonio Zambrano, pues ha sido bronce en categoría infantil. No, yo en verdad, ya hay mucha gente y no me lo esperaba. ¿Y cómo es eso del lanzamiento de peso? ¿Eso cómo se entrena? Pues con una bola de tres kilos. ¿De tres kilos, no? Como tiro yo. Eso es. ¿Y todos los días? ¿Tú estás entrenando ahí? Sí. ¿Y todos los días entrenan? Menos el viernes. Bueno, y después hay que estar tranquilo, no salirse del círculo donde tú estás, ¿no? Eso requiere una serie de... ¿A ti por qué te vino la idea de participar en esta modalidad deportiva? Porque estaba corriendo, pero Juan Emilio me dijo que el peso me vendría mejor. ¿Y te gusta? Sí. ¿Tienes compañeros también que lo practican? Sí, Amador y Antonio. Bueno, y hay ahí en el Club Athletic mucha gente que te estará, supongo, vigilando y te estará mimando, ¿no? Sí. Porque ahora vas a ir, piensas, clasificarte para los campeonatos de España, ¿o qué? Sí, se puede, sí. Sí, ¿no? Deporto y educación cada día van más de la mano. Son actividades complementarias para la formación y el crecimiento personal de los más pequeños. Estos días se está llevando a cabo en Chipiona el programa Jugando al Atletismo. Ayer miércoles 21 de marzo ha tenido lugar la jornada Jugando al Atletismo correspondiente al segundo ciclo de primaria, tercer y cuarto curso, con la participación de los centros Príncipe Felipe, Virgen de Regla, Aparcero, Lapachar y Argonautas. En total, más de 120 niños y niñas que se han divertido participando en circuitos de diferentes modalidades atléticas adaptadas a su edad, 8 y 9 años. Cada prueba que se realiza de manera individual o por equipos va sumando puntos y al final se halla el global de todos los puntos de todos los participantes de cada colegio. De ese modo, se elabora una clasificación por colegios que en esta ocasión ha tenido como campeón al Colegio Príncipe Felipe. El próximo lunes le toca el turno al tercer ciclo de primaria, quinto y sexto curso. La actividad es promovida por el Club Atletismo Chipiona con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes. El Club Deportivo Chipiona Fútbol Sala Femenino ha concluido su primera temporada en categoría infantil con una meritoria tercera plaza en la clasificación. Laura Román, presidenta del club, ha mostrado una gran satisfacción por el resultado obtenido en esta primera experiencia de la entidad con equipo federado en esta categoría. El conjunto continuará a partir de ahora en otra competición federada, la Copa Diputación que comienza este sábado a las siete y media de la tarde en el pabellón municipal ante el Lucifer y Fanum de Sanlúcar de Barrameda. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 23 grados mínima de 10, con viento del sureste, fuerza 35 kilómetros hora. En cuanto a las mareas, el coeficiente de medianoche 0,88, mediodía 0,87, la pleamar a las 3 y 33 y a las 15 y 49, la bajamar a las 9 y media y a las 21 horas y 44 minutos. La farmacia de guardia en Chipiona es la farmacia Gutiérrez Américo en la calle Isaac Peral 27. Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco. Exposición, vigésimo quinto aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo. Concierto de piano de Mariana Preblescaya, el sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipiona.